Ya está aquí con nosotros Lía Piñeiro Barbosa, integrante del Comité Directivo de Claxo de aquí de Fortaleza Brasil. Bienvenida y gracias, en realidad sería al revés. Gracias por estar aquí. No, no, soy yo quien agradezco estar con ustedes esta tarde, recibir todo el equipo de Claxo en nuestra universidad, la Universidad Estadual de Ceará y también aquí en nuestra tierra, en el noreste de Brasil. Realmente un lugar maravilloso, con una temperatura muy pareja a lo largo del año, muy cálida con sus playas, pero también con su gente profundamente amable. Nos comentabas también que es como uno de los grandes bastiones del humor de Brasil. Se genera, se produce aquí en esta zona del mundo y de Brasil en particular. Pero también decíamos en otra entrevista, un bastión de resistencia, un lugar en el que en muchas instancias dijeron, no pasarán hasta acá. Así es, así es. Lía, ¿dónde estamos? ¿Qué es Fortaleza? Bueno, no diría solo Fortaleza, sino que el Estado de Ceará. Nuestro Estado orgullosamente tiene una historia de más de 100 años que tardó la colonización portuguesa en nuestro Estado, de los diferentes movimientos indígenas que componen la historia de resistencia de acá, que hicieron con que la región, los portugueses tuvieron que tardar todavía 100 años más para poder lograr conquistar este territorio. El Estado es un Estado que está compuesto por diferentes biomas. Tenemos todo lo que es el bioma sertão, como llamamos en portugués, la caatinga, que es una zona muy árida. Tenemos toda la costa cearense y también la región serrana. Y todas ellas muy caracterizadas por diferentes luchas y luchas que son históricas. Les comenté la cuestión del movimiento indígena, que es un movimiento muy fuerte, muy potente dentro del Estado. También tenemos toda una historia de resistencia campesina, tanto de la Contagi, como también del movimiento sin tierra y otros movimientos campesinos. Es un Estado también que tiene una fuerte resistencia quilombola, tanto en la costa cearense como también en la región más interiorana. Y también de una diversidad de comunidades tradicionales que componen la amplia costa cearense y también hacia el interior. Y Fortaleza, nuestra capital, también no es distinta. Es una ciudad que tiene mucha potencia popular, de muchos barrios también con procesos de autoorganización, desde procesos del arte, el hip hop, toda la juventud urbana, también comedores populares, movimientos de mujeres, movimientos por el derecho a la vivienda pública, movimientos por el derecho también a la guardería infantil. Entonces es, de hecho, un Estado donde hay mucha pulsión de vida, pulsión de lucha en los diferentes territorios. Lía, ¿qué sucedió en los años del bolsorarismo con respecto al Nordeste? ¿Qué función cumplieron los movimientos sociales? Para este, no pasarán, por aquí no. Sí, sí, cumplimos un papel fundamental, tanto desde el periodo del golpe político y cuando arrancó esta intensificación del surgimiento de la extrema derecha en Brasil, el noreste brasileño ya demarcó una posición muy crítica y muy participativa en la denuncia del golpe, no solo el golpe en contra de la presidencia, pero también la propia prisión ilegítima de nuestro actual presidente Lula, pero también una región que estuvo todo el tiempo denunciando el fascismo y afirmando una y otra vez más que los fascistas aquí no pasarían. Y eso se reveló en los propios números electorales, porque desde el 2018, cuando tuvimos la primera elección después del golpe, la región noreste fue la región donde los votos de Bolsonaro no llegaron ni al 20%, y en la segunda vuelta fue decisiva, la región noreste fue decisiva para que pudiéramos, de hecho, no permitir una reelección. Fue la única región del país donde el fascismo no ganó. Entonces tuvimos un papel muy importante en este proceso de reconstrucción de un camino que todavía lo estamos reconstruyendo, un camino en términos de una concepción democrática y un camino también en que los movimientos populares puedan también definir este nuevo capítulo también de la historia política de Brasil, tratando de impedir que haya un regreso de la extrema derecha al poder. Lía, en el marco de todo este contexto que es muy interesante y que realmente es muy potente para entender que es un territorio de lucha, es un territorio también muy sufrido seguramente en muchas instancias, pero ¿qué es lo que está previsto para las dos jornadas de foro? Entiendo que ya está viniendo gente desde diferentes lugares, en los micros, para arrimarse a los talleres, a los diálogos, pero contanos un poco cuáles son las expectativas y con qué se va a encontrar la gente que venga a participar. Bueno, a los que están asistiendo ahora nosotras y nosotros, mañana arrancaremos con el Foro Internacional Movimientos Sociales y Territorios para la Vida, que será un foro intenso, un foro que vamos a tener actividades desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vamos a tener dos grandes actividades potentes, que una es la Escuela Internacional Movimientos Sociales y Activismos, donde tendremos ahí nueve grandes módulos que componen la edición de la escuela y que todos ellos están relacionados con la temática de los movimientos sociales, de los derechos colectivos, de la perspectiva también de la lucha indígena, de la lucha agraria, de la lucha ambientalista, de los feminismos, de los movimientos migratorios, o sea, de todo lo que ha significado las juventudes latinoamericanas, todo lo que ha significado esta amplia articulación de las luchas populares dentro de América Latina y del Caribe. Y en la tarde vamos a tener las mesas de diálogo, que esas mesas también son un importante espacio de discusión, porque son mesas que estarán compuestas por representaciones de los movimientos sociales, del poder público, e investigadoras e investigadores nacionales e internacionales para tratar estratégicamente temáticas que han sido el centro del debate de la agenda política de los movimientos, como lo son la cuestión de la defensa del territorio indígena, la cuestión agraria y el cambio climático, todo lo que es la discusión de los territorios urbanos y la crítica al genocidio de la juventud urbana y también los movimientos migratorios y el derecho a la vida y el derecho al territorio. Ahora estamos en un proceso ya de la gente ya agarró la carretera y ya vienen en camino, ya recibimos videos muy animados dentro de sus micros, tenemos estudiantes y estudiantes que están llegando de universidades de diferentes partes del estado de Ceará, aquí el estado es un estado grande, entonces tenemos personas que van a viajar alrededor de 12 horas, 15 horas para llegar hoy en la madrugada y mañana animados, tenemos la juventud indígena de diferentes territorios indígenas de Ceará, que van también, ya están organizándose para arrancar tempranísimo en la madrugada también la carretera, vamos a tener la presencia de movimientos muy, muy importantes para nosotros, como el caso del movimiento Sin Tierra, que cumple el próximo año, 40 años de existir, y que es un movimiento fundamental para pensar la reforma agraria popular, la soberanía alimentaria y toda la perspectiva también de la agroecología. Pero también vamos a tener el movimiento por la soberanía ante la minería, el MAM, que también va a estar con nosotros estos dos días también, haciendo también la denuncia de lo que ha significado esta nueva etapa del capitalismo por expoliación, y que tiene la minería ahí un eje importante. Y vamos a tener también presencias también de movimientos urbanos, la red de LIS, el movimiento negro, compañeras también del movimiento feminista, entonces hay una diversidad de movimientos que con mucho ánimo estarán estos dos días también debatiendo, dialogando y sobre todo pensando también cómo construir una agenda en común, una agenda en común, pensando que hay que articular e internacionalizar las luchas, entonces por eso que este foro internacional permitirá este enfoque, también pensar el carácter estratégico de demandar también políticas públicas, porque también esos movimientos, parte de su historia y de su agenda política, tiene que ver con la reivindicación de derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la reforma agraria popular, el derecho a la demarcación de los territorios, el derecho LGBTQIA+, la lucha también de las feministas, y todo lo que implica también un corpus de demanda también legal, y que todo eso vamos a albergar aquí en la universidad, entonces será de hecho un encuentro potente, un encuentro que vamos a esperar gente también de otras partes de Brasil, además de Ceará están llegando gente de por lo menos 6, 7 estados del país, del noreste, sureste y sur, tenemos confirmado, 6 países más o menos involucrados, entonces vamos a tener, si estamos muy felices, que la universidad estadual de Ceará pueda sediar este foro. En ese sentido, entendemos que va a haber muchos debates relacionados con cada uno de los movimientos, ¿cuál es la importancia de hacerlo en una universidad pública, entendiendo que la lucha por la educación pública, libre, gratuita, no es solo en Brasil, sino en todas partes de nuestra América? Sí, sí, la verdad que la universidad pública latinoamericana tiene una historia caracterizada por la potente presencia del poder popular, y poniendo en estos términos, porque han sido los términos que tenemos enmarcados en la trayectoria de lucha de nuestros movimientos, y que son espacios, por ejemplo, la Universidad Estadual de Ceará, es una universidad reconocida dentro del noreste de Brasil, con una de las mayores presencias de estudiantes que son parte de los sectores populares. Tenemos mucho orgullo de tener una diversidad estudiantil, que compone las licenciaturas y también los posgrados de nuestra universidad, que son estudiantes que también están vinculados a procesos políticos, están vinculados a colectivos, están vinculados a movimientos sociales, sindicales, y que sin lugar a duda, este lugar de incidencia de ellos, ha también trastocado el proceso de construcción del conocimiento en la universidad, y surreado, como decía Paulo Freire, dando un surreamiento también en cómo pensar, como dirían Orlando Falsborda también, y otros teóricos y teóricas colombianas, una ciencia para la causa popular, y la presencia de estos estudiantes hace con que las agendas de investigación también que tenemos sean influenciadas. Hoy la OES tiene diferentes laboratorios, núcleos de investigación, proyectos de extensión universitaria, proyectos también de becas de investigación, que tienen una gran articulación también con demandas que están vinculadas a los movimientos urbanos y movimientos también del campo. Entonces eso es lo que para nosotros representa también tener el foro acá, es poner en movimiento también algo que es parte de nuestra historia también como institución. Elía, agradecerte enormemente por la gentileza, por el acompañamiento, sabemos del enorme, enorme trabajo para llevar adelante esto. Hacemos la invitación a que la gente, aparte, ojalá puedan venir presencialmente, pero que si no puedan ver y participar virtualmente, sobre todo en los diálogos de la tarde que van a estar con transmisión. Y obviamente esta será la primera de seguramente dos por lo menos entrevistas que tendremos contigo, este miércoles, para que nos cuentes un poco cómo va todo. Y al finalizar esto, ya para el miércoles que viene, un balance de lo que han sido estas jornadas de encuentro, de debate, y entiendo que también de lucha. Así que, gracias de vuelta. No, muchísimas gracias. Y mañana también estaremos transmitiendo por el canal YouTube de la Universidad Estadual de Ceará las mesas de diálogo y también por los canales oficiales de CLACSO. Así que, todas y todos, muy bienvenidos a participar con nosotras y nosotros de este momento. Muchas gracias. Gracias, Lía.